Margarita 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 que llegó la hora después de una búsqueda de mi vida de 7 años casi el año pasado que logré conocerla y entablar esta relación me siento orgulloso, me siento contento y muy feliz de que esto haya llegado a su término, el término del noviazgo y comenzar una nueva vida para nosotros tomada de la mano de Dios porque y será un integrante más de nuestra pareja y que vamos a luchar juntos y especialmente voy a poner todo de mi para verla feliz y sonriente cada día que que se despierte así que desearnos y desearla a ella y comprometerme con ella a vivir una vida como dije tomada de la mano de Dios y poner toda mi parte para lograr la felicidad de ella y de amor alimentar cada día nuestro amor y y y y y y y y